Así como la flor se dirige hacia el sol, con el fin de que sus brillantes rayos de luz la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tornarnos hacia el sol de justicia. Entonces, y sólo entonces, la luz celestial brillará sobre nosotros. Hoy presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Bienvenido o bienvenida una vez más a esto que es Pinceladas del Amor Divino. Bueno, deseo que hayas descansado, que te encuentres bien con los ánimos para iniciar este nuevo día con las diferentes actividades que tengamos que realizar. Y bueno, si quizá algo anda mal, recuerda no perder la esperanza. Cristo siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Para hoy la meditación trae por título, Cuando un ángel cantó. Romanos 14, 7 dice, Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Subía y bajaba por la escala musical con desaciertos. Sin embargo, la letra de su canto lo hacía perfecto. Dios tiene un ángel para ti, no importa donde estés. Decía su canción. Yo solo podía ver sus pequeños pies moverse con presteza. Iba y venía, cantaba, saludaba y sonreía. A esa hora de la mañana, escucharla fue como ver despuntar el sol. Cuando abrí la puerta, ella quedó frente a mí con una enorme sonrisa. Y tras un amable, Buenos días, señora, puso en mis manos un trozo de papel y siguió con su tarea. Ese ángel eres tú. Pensé yo, conmovida, y luego le agradecí poniendo una moneda en su mano, que ella aceptó con una inclinación de cabeza. En un gesto de gran cortesía. Esa dama estuvo apenas de paso en mi vida, pero sé que no fue por casualidad. ¿Por qué lo sé? Porque me dio una gran lección de servicio, justo cuando yo iba a hablar a un grupo de damas acerca del gozo de servir. Sin embargo, había una gran diferencia entre ella y yo. Lo que yo iba a impartir eran palabras apoyadas con un PowerPoint. Lo que ella me había impartido a mí era una lección en acción. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Y esa imagen jamás se me fue de la cabeza hasta el día de hoy, que puedo compartirla contigo. Salí del baño de mujeres del aeropuerto donde escuché aquel canto y caminé lento, agradeciendo a Dios por la lección recibida de parte de una mujer sencilla, que hacía de su trabajo un medio para impartir gozo y alegría a todas las mujeres que se toparan con ella. Sin importar cuál sea nuestro rol en la vida, siempre afectaremos a los demás positiva o negativamente con nuestra manera de ser y de estar. ¿De qué naturaleza quieres que sea tu influencia? ¿Positiva o negativa? Querida amiga, tenemos que ser conscientes de que nuestra presencia, lo que decimos y lo que hacemos ante otros causa un impacto para bien o para mal, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia o en la calle. En un aeropuerto, por ejemplo. No olvidemos modelar frente a las personas las virtudes que debe ostentar toda la que se hace llamar mujer cristiana. Oremos cada día para que podamos reflejar el carácter de Cristo y dígamosle que deseamos ser instrumentos de su amor. Recuerda que hoy es día martes, día de oración. Oremos los unos por los otros. Yo deseo para ti un bonito día. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!